Patricio Hernández ¿Por qué no hay que tener miedo, Patricio? ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque si tenemos miedo ganan ellos Porque de eso es de lo que se trata Se trata justamente de intimidarnos De que renunciemos a todos, de que nos rindamos De que afectemos la esclavitud voluntaria Y es lo último que hay que hacer ¿Algo más que me quieras decir sobre esto? Sí, no tenemos más remedio que organizarnos y ganar Tenemos que quitarles el poder Y tenemos que quitarles el poder en la calle pero también en las instituciones Lo queremos todos No podemos dejar que destruyan el Estado Social Y que dejen millones de personas excluidas Y sin derechos Eso es lo último que podemos aceptar Muchas gracias